El Evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron Les dio potestad de ser hechos Donde quiera que se presente Porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús Sean todos bienvenidos a nuestra Escuela Dominical Por las Casas A través de Luz TV 7 Más bendición Gracias por estar con nosotros Y escuchar la Palabra de Dios Saludos para todos ustedes Que nos están viendo y escuchando Esta gloriosa Escuela Dominical por las Casas Saludos al Pastor Puerta Que está pendiente de esta Escuela Dominical Y que llegue a todas sus casas Nuestro fundador y director internacional El Pastor Jaime Vanz Puerta Hoy estaremos hablando de Escogiendo lo mejor Una palabra que el Señor nos entregó Para que toque tu corazón Y nos enseñe a escoger lo mejor Vamos a la lectura de la palabra Y ya regresamos Con la palabra que el Señor nos tiene para nosotros Dios les bendiga Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Josué En el capítulo 24 Donde nos corresponde la lectura En este día Desde el versículo 1 Hasta el versículo 15 Allí vamos a leer el versículo 13 Y el versículo 14 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis Y las ciudades que no edificasteis En las cuales moráis Y de las viñas y olivares que no plantasteis Coméis Ahora pues Temed a Jehová Y sedvid con integridad Y en verdad Y quitad de entre vosotros Los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres Al otro lado del río Y en Egipto Y servid a Jehová Padre Dios de la gloria Te damos gracias por tu palabra que ha sido leída Te pedimos que traigas el discernimiento Señor enséñanos Instruyenos Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Muchísimas gracias a la pastora Francis Cortés de Colina Por tan extraordinaria lectura de la palabra del Señor Hoy el texto para memorizar Está en Proverbios capítulo 20 Versículo 11 Dice Aún el muchacho es conocido por sus hechos Si su conducta fuere limpia y recta ¿Puede repetirlo conmigo allá en su casa? Aún el muchacho es conocido por sus hechos Si su conducta fuere limpia y recta Está escrito que la necedad está ligada al corazón del muchacho Pero cuando el muchacho es conocido por sus hechos Cuando el muchacho es conocido porque sus hechos son de obediencia Su conducta es limpia y recta Entonces lo van a conocer como un muchacho de excelente testimonio De un muchacho con temor a Dios De un muchacho que busca a entender la palabra del Señor Hoy es importante que conozcamos esto Esta palabra de escoger lo mejor Es importante para nosotros los padres Los que tenemos cierto liderazgo dentro de la obra del Señor Los que nos vamos levantando en las cosas del Señor A escoger lo que Dios nos da Dios de los 10 de los exploradores Fueron más influenciados por el tamaño de los gigantes Que por la grandeza de Dios Y su falta de fe los dejó frustrados Cuando ellos estuvieron cerquita de la tierra prometida El pueblo de Israel le aconsejó a Moisés ¿Por qué no mandas un representante de cada tribu Para que explore la tierra? Y a él le pareció que estaba bien Vamos a mandar 12 valientes Uno de cada tribu Para que explore la tierra Cuando ellos vinieron 10 de ellos vinieron frustrados Solamente Josué y Caled Le dieron al pueblo fuerza Le dieron al pueblo autoridad Palabra de parte de Dios para decir Son gigantes Pero no nos frustremos Porque Dios es más gigante que ellos Mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo Entonces No se deje frustrar Por el tamaño del problema No le digas a Dios El tamaño de tu problema Dile a tu problema El tamaño de tu Dios Vamos Afírmese en la autoridad Y diga este cáncer cae Esta diabetes cae Este problema cae Porque mi Dios es grande Le servimos a un Dios maravilloso Extraordinariamente grande Y poderoso Entonces está en nuestras manos Elegir O creemos Lo grande del problema O creemos Lo grande de nuestro Dios Tenemos el poder De afectar A los que nos rodean O Con farta de fe O con la suficiente fe Para escoger lo mejor Los diez espías Escogieron el temor Escogieron el miedo Y eso se lo infundieron Al pueblo Pero dos Decidieron escoger a Dios Y creerle a Dios Y eso Se lo infundieron Al pueblo Josué Capítulo 24 Versículo 13 Dice Y os di la tierra Por la cual Nada trabajaste Y las ciudades Que no edificaste En las cuales moráis Y las viñas Y olivares Que ustedes No plantaron Pero que están comiendo Todo lo que usted tiene En el día de hoy El Señor Se lo recuerda Que es Él El que le ha dado la fuerza Terminamos En el año 2019 Una pandemia Donde muchos No sobrevivieron Hacía cien años Que el mundo No enfrentaba Una pandemia Pero usted y yo Somos privilegiados Somos leyendas Superamos Una pandemia Donde murieron Miles y miles Y miles De personas Josué Le da un discurso Extraordinario Al pueblo Le dice Ahora Ustedes han disfrutado Lo que Dios Les ha dado Les ha dado Porque quizás Ustedes Los sembraron Con sus manos Pero Dios Les dio las manos Quizás Ustedes sembraron Con su fuerza Pero Dios Les dio la fuerza Dios Les dio la vida Hay muchas personas Que ahorita Están vivos Y no le agradecen A Dios Que le ha dado La vida Que los libró De una pandemia Donde miles De personas Murieron Con dinero O sin Él Entonces dice La Biblia Ahora pues Temer a Jehová Y servir Pero no servirle Con cualquier cosa Sirvan a Dios Con integridad La palabra Integridad Se refiere A que no andamos Brincando De un lado a otro Íntegro Significa Completo No dividido Sirvanle a Dios Completo Con integridad Y con verdad Dios no es Dios De mentira Dios es Dios De verdad Y quitad Entre vosotros Los dioses Con de chiquita Los cuales sirvieron Vuestros padres Allá al otro lado Del río Y en Egipto Y ahora Les dice Josué Comiencen A servir A Jehová Párense En la brecha Y sirvan A Jehová Que Jehová No los va a dejar Quedar en vergüenza Miren la palabra Profunda Que dice Josué Y si mal Os pareciere Servir a Jehová Escoge hoy A quien Sirváis Si a los dioses A quienes sirvieron Vuestros padres Cuando anduvieron En el otro lado Del río A los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis Pero les voy a decir Algo Yo Y mi casa Serviremos A Jehová En el castellano Se diría Mi casa Y yo Serviremos A Jehová Pero a propósito Josué Dice Yo Y mi casa Me coloco De ejemplo Porque todo Padre De familia Toda mujer Cabeza De familia Debe dar ejemplo Póngase usted De primero A orar Póngase usted De primero A leer Las sagradas escrituras Y comience usted A dar el ejemplo A congregarse Vístase usted Primero Y diga A la gente Estoy listo Vamos a la casa De Dios Vamos a orar Vamos a buscar A Dios En espíritu Y en verdad Vamos A escoger Lo mejor Y escoger Lo mejor Es escoger A Dios Números capítulo 14 Versículo 28 Dice Diles Vivo Yo Dice Jehová ¿Quién lo dice? El pastor Cabrera Lo dice Jehová Que según Habéis hablado A mis oídos Así haré yo Con ustedes Si ustedes Hermanos míos Procuran Como lo estamos Haciendo nosotros Oyendo la voz De nuestro pastor Que está obedeciendo La voz de Dios Los niños Que se está levantando Una generación De tres a cuatro De la tarde Oran Para que miles Y miles de personas Lleguen a los pies De Cristo Y miles y miles De obreros Se levanten Predicando la palabra Y amando las almas Hermano La cosecha Que tendremos Es grande Hemos escogido A Dios Hemos escogido Servirle a Dios Por eso dice la Biblia Diles Vivo yo Dice Jehová Que según Habéis hablado A mis oídos Así haré Yo Con vosotros Todo lo que tú Le digas al Señor Todo lo que tú Le pidas al Señor Si dos de vosotros Se pusieran de acuerdo Sobre cualquier cosa Que pidieran Será hecho Por nuestro Padre Que está En los cielos Qué cosa tan grande Amados hermanos Lo que el Señor Nos está entregando Hoy Hay que decidirse Por lo mejor No tome Decisiones Inapropiadas Tome las decisiones Apropiadas Tome las decisiones Correctas Josué Decidió Servir al Señor Josué Decidió Decir Yo Escojo La palabra Que Dios Me dio Josué Capítulo 24 Versículo 15 Dice Y si malos Parecier Servir a Jehová Entonces Ustedes Escojan A quien Servir Pero mi casa Y yo Señores O yo Y mi casa Serviremos A Jehová El poder De una buena Decisión Noé Decidió Obedecer Y su decisión Servó A su familia Segunda De crónicas 20-20 Nos da el relato Del rey Josafá Y cuando Se levantaron Por la mañana Salieron Por el desierto De Tecó Y mientras Ellos Salían Josafá Estando En pie Dijo Oídeme Judá Y moradores De Jerusalén Creed a Jehová Vuestro Dios Y estaréis Seguros Creed A sus Profetas Y seréis Prosperados Que palabra Así se tienen Que levantar Los hombres Y mujeres De Dios Creed a Jehová Y estaréis Seguros Creed a sus Profetas Y seréis Prosperados ¿Usted quiere Seguridad? ¿Usted quiere Escoger el Camino Verdadero? Créale a Dios Crea su Palabra Esta es la Palabra Profética Más segura Crean a los Profetas Del Señor Que prediquen La Palabra De Dios Y que den Testimonio Desde mis Once años Le sirvo al Señor Creí En una Campaña Predicada Por mi Pastor El doctor Puertas Cuando andaba Por Venezuela Predicando La Palabra Del Señor Creí Seguí El ejemplo Del siervo De Dios Y hoy El Señor Me tiene Aquí Predicando Su palabra Por eso Dice la Biblia Creed a Jehová Y estaréis Seguros Creed a mis Profetas Y seréis Prosperados Créanme Que le he Creído La Palabra Que Dios Le ha Dado A mi Pastor Jaime Vanz Puerta He sido Prosperado He sido Bendecido He caminado Desde mi Niñez En la Palabra Del Señor Me ha ido Bien El Señor Me ha Bendecido Con una Esposa Que ama a Dios Y con unos Hijos Que aman A Dios Mis Nietos Y mi Segunda Y tercera Generación Servirán A mi Señor Como yo Le he Servido De corazón Poder Creer A Dios Es tomar Una decisión Extraordinaria Hebreos Capítulo 11 Versículo 7 Dice Por la Fe Noé Cuando fue Avertido Por Dios Acerca De cosas Que aún No se Veían Con Temor Preparó El arca En que Su casa Se salvase Y por Esa fe Continuó El mundo Y fue Hecho Heredero De la Justicia Que viene Por la Fe Cuando Nadie Creía Que Dios Le había Hablado A Noé Noé Construyó El arca Con las Medidas Exactas Que Dios Le dio Sus hijos Zen Can Can Jafet Le creyeron A la Palabra Que Dios Le había Dado A su Padre Y Cerraron Filas Con su Padre Que dolor Le daría Noé Si sus hijos Zen Can Y Jafet Que lo ayudaron A construir Un arca Luego le dirían Papá No te creemos Te deshonramos Allí te dejamos Con el arca Sus hijos Cerraron Filas Con su Padre Porque creyeron Escogieron Lo mejor Te creemos Papá Que Dios Te habló Y esta Barca La construiremos Contigo Noé Se sintió Feliz De que sus hijos Cerraron Filas Con él Honraron A su Padre Y le dijeron Papá Estamos Con Dios Y contigo Escogiendo La mejor Parte Y eso Hizo Que Noé Salvara A su Familia Hebreos 11 24 Nos dice Por la Por la fe Moisés Hecho grande Rehusó Llamarse Hijo De la hija De Faraón En pocas palabras Rehusó A su condición De príncipe Escogió O no Escogió Moisés La mejor Parte Moisés Moisés Dijo Yo No quiero Título De príncipe Yo tengo Esencia De hebreo Tengo A Dios En mi Corazón Tengo Al Dios De mi Madre Y al De mi Padre En mi Corazón Moisés Significa Rescatado De las Aguas Sabía Su Historia Sabía Que Dios Lo había Dado Vivo Para que Él Fuese Libertador Del pueblo Y por Y por La fe Ya hecho Grande Rehusó Llamarse Príncipe Para Seguir Al Señor Escogiendo Antes Ser Maltratado Con el Pueblo De Dios Que Gozar De Los Deleites Temporales Del Pecado Muchas Veces El Pueblo De Dios No Valoró El Sacrificio Que Moisés Hizo Sino Que Se Mantuvo Creyendo La Palabra De Dios Y Cuando Dios Le hizo El Llamado Moisés Creyó Teniendo Por Mayores Dice Hebreos 11 26 Teniendo Por Mayores Riquezas El Vituperio De Cristo Que Los Tesoros De Los Ediccios Porque Tenía Puesta La Mirada En El Galardón Que Importante Amados Hermanos Que Nosotros Pongamos La Mirada En El Galardón El Señor Tiene Para Ti Para Nosotros Para Mí Para Todos Los Que Hemos Fieles Y Hemos Escogido La Verdad Un Galardón Eterno Porque El Que Venciere Yo Le Daré La Corona De La Vida Que El Señor Ha Preparado Eso Lo Dijo Dios Extraordinaria Promesa Para Los Que Han Escogido Lo Mejor Eso Es Grande Lo Que Dios Nos Ha Entregado Y Poderoso Hoy Permita Dios Que Usted Tome Este Consejo Y Escoja Lo Mejor El Poder De Una Buena Decisión Cómo Tomar Decisiones Correctas Lucas Capítulo 22 Versículo 42 Dice Padre Si quieres Pasa De mí Esta copa Pero que No se Haga Mi Voluntad Sino La Tuya Esa Fue Una Decisión Extraordinaria Que El Propio Señor Jesucristo Escogió Él Pudo Haber Escogido La Muerte O La Vida Él Pudo Haber Dicho Yo No Quiero Morir Yo Quiero Seguir Viviendo Pero Miren Que Palabra Que Ejemplo Nos Da El Señor Padre Si Quieres Pasa De Mi Esta Copa Pero Que No Se Haga Mi Voluntad Sino La Tuya Permita Dios Que Los Que Me Están Viendo En Este Día Puedan Decir Como Dijo Nuestro Señor Padre Si Tú Quieres Pasa De Mí Esta Copa Pero Que No Se Haga Mi Voluntad Sino La Tuya Eso Mis Amados Hermanos Es Escoger Lo Mejor Decirle Señor Quiero Hacer Tu Voluntad Quiero Hacer Lo Que Tú Me Digas Que Haga Aunque Quizás No Lo Entienda El propio Señor Jesucristo Dijo Lo Que No Entiendas Hoy Lo Entenderás Después Es Necesario Mis amados Hermanos Mantener La comunión Con el Espíritu De Dios Mantener Al Señor Decirle al Señor Quiero Hacer Tu Voluntad Romanos Capítulo 1 Versículo 28 Dice Con Ellos Y como Ellos No Aprobaron Tener En Cuenta Dios Dios Les Entregó Una Mente Reprobada Para Hacer Cosas Que No Con Miren Cuando Usted No Toma En Cuenta Dios Cuando Usted No Le Dice Señor Yo Quiero Hacer Tu Voluntad No Me Importa Que Me Critiquen No Me Importa Que Digan De Mí Lo Que Quiera Yo Estoy Determinado Hacer Tu Voluntad Te Van A Criticar Te Van A Atacar Tienes Que Estar Preparado Para Eso Porque Si Tú No Estás Preparado Para Hacer La Voluntad De Dios Romanos Dice Que Dios Te Ha Entregado Para Que Tengas Una Mente Reprobada Reprobada Quiere Decir Que Tu Mente No Es Aprobada Tenga Cuidado Y Permita Dios Que Usted Decida Por Lo Mejor Que Usted Escoja El Camino De La Obediencia Del Respeto Del Temor De La Honra Y Permita Dios Que Usted Siga Adelante Sin Mirar Hacia Atrás Dios Le Ha Dicho Hermano Mío Escoger El Mejor Camino Como Lo Dijo Josué Si Ustedes Quieren Servir A Los Dioses De Los Amorreos Yo Me Pongo En Pie Y Dijo Mi Casa Y Yo Serviremos Al Dios Que Nos Arbó Que Palabra Que Quiero Que Quede Sembrada En Tu En Tu Vida Y En Tu Alma El Apóstol Le Dijo A Los Romanos Capítulo 1 Versículo 28 Como Ellos No No Probar Porque Hay Mucha Gente Que Se Cree Sabia En Su Propia Opinión Y Como Ellos No A Probar Tener En Cuenta Dios Mira Lo Peligroso Mira Lo Peligroso Que Usted No Tenga En Cuenta Dios Él Lo Entregará A Una Mente Reprobada Para Hacer Cosas Que No Convienen Es Necesario Obedecer A Dios Obedecer Su Palabra Dejar A Un Lado El Sentimentalismo Y Creer En Un Dios Eterno Poderoso Un Dios Que Nunca Nos Abandonará Y Nos Dejará Sontos Es El Momento Mis Amados Hermanos De Seguir Al Señor Como A Él Le Conviene Proverbios Capítulo 3 Versículo 6 Dice Reconócelo En Todos Tus Caminos Y Él Enderezará Tus Veredas Porque Hay mucha Gente Que Tiene Las Veredas Torcidas Hay Mucha Gente Que Se Creen Sabios En Su Propia Opinión Y Tuercen Las Veredas Pero Cuando La Biblia Dice Reconoce A Dios En Todos Sus Caminos Él Se Va Encargar De Agarrarte Y Decirte Camine Derechito Él Enderezará Tu Send Qué Impresionante Esa Palabra Permita Dios Que Hoy Usted Diga Señor Quiero Que Tú Mi Dios Amado Endereces Mi Camino Y Mi Send Quiero Caminar En Tu Voluntad Porque Yo Estoy Escogiendo Lo Mejor Y Lo Mejor Es Dios Salmo Capítulo 25 Versículo 9 Dice Encaminará A los Humildes Por el Juicio Y Enseñará A los Humanos Su Carrera Encaminará A los Humildes Por el Juicio Por lo Correcto Por los Pensamientos Cuando Yo Escucho Alguien Hablando Locura Digo Este Perdió El Juicio Este Perdió El Juicio Este Está Hablando Locuras Pero Cuando Usted Pone A Dios En Primer Lugar Coloca A Dios En Primer Lugar Él Encaminará A ¿Quién? A los Humildes ¿Por Dónde? Por el Camino Del Juicio Por la Rectitud Y Enseñará A los Mansos Su Carrera Ahorita Se ha visto Mucha Falta De Temor De Dios Mucha Gente Creyendo Que Ellos Pueden Dominar A Dios Y Hacer Su Propia Voluntad Sin Tomar En Cuenta Dios Pierden El Juicio Tomen Cuenta Dios Él Enderezará Su Carrera Y Usted Será Exitoso En La Vida Usted Será Exitoso En Su Carrera Sus Hijos Serán Bendecidos Su Familia Será Bendecida Su Hogar Será Bendecido Su Empresa Será Bendecido Y todo Lo que su Manos Toque Será Bendecido Porque usted Ha escogido Lo mejor El Camino Verdadero De Dios Él Nunca Lo dejará Avergonzado Salmos Capítulo 25 Versículo 9 Me Estremece El Alba Él Encaminará A los Humildes Por el Juicio Y enseñará A los Manos Su Carrera Es el Momento Mis Amados Hermanos De Reflexionar Y decir Señor Me Por tu Palabra Me Inclino Por la Verdad Con Humildad Y con Mansedumbre Para que usted Ordene Mi Camino En Conclusión La Biblia Está llena De historias Heroicas De Gente Santa Y Valiente Que Decidió Honrar A Dios Al Ognipotente Creyendo Su Palabra Y sirviendo A Dios Hasta la Muerte Desde Abel Hasta el Apóstol Pablo Tú y yo Podemos ser Como ellos Hay malos Ejemplos En la Biblia De Gente Infiel Que Dios Bendijo Que Dios Le dio Bendiciones Y luego Dejaron A Dios Isaías 1 2 Crié Hijos Y los Engrandecí Pero ellos Se rebelaron Contra mí Tú y yo Debemos Tomar Los ejemplos De esos Hombres De Dios Si imitamos La fe Y la Obediencia De ellos En presente El reino De los cielos Sufre Violencia Y lo arrebatan Los valientes Llegó el momento De cerrar Nuestros ojos Llevar La mano Al corazón Y hacer La oración Diga Conmigo Padre Celestial En este En este Momento Entrego De todo Corazón Y me Reconcilio Con usted Escojo Lo mejor Y usted Es Lo mejor Le pido Le pido Que escriba Mi nombre En el libro De la vida Que me dé La bendición Señor De ser salvo Y un día Cuando parta De esta tierra Que sus ángeles Vengan Por mi alma Me lleven Hasta su presencia Y usted Pueda decir Vení a mí Bendito De mi Padre Escogiste Lo mejor Y hoy Te abrazo Con el alma Gracias Señor En el nombre De Jesús Amén Y amén Que Dios Te bendiga Maravillosa Enseñanza Que hemos Escuchado En este día Les invito A que vamos A hacer la oración Por todos Los que están Enfermos Acompáñenos Usted que nos está Viendo Nos está Escuchando Usted que está Allí en su casa Vamos a orar Por todos Los enfermos Para que Dios Haga un milagro Extraordinario Padre Dios De la gloria En este momento Estamos pidiéndote Por todos Los que están Quebrantados De salud Allí en su casa En los hospitales En las clínicas En los CDI Donde quiera Que se encuentren Te pedimos Que tu poderosa Mano Se mueva Hacia ese lugar Toque La parte Afectada De cada uno De ellos Y que queden Libres En el nombre De Jesús De Nazaret Reprendemos Todo demonio De hechicería Todo demonio De brujería Que haya sido Echado Sobre ese cuerpo Y les ordenamos Que retrocedan Ahora Por el poder De la palabra Te ordenamos Que quedes Libre En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Cree que tu milagro Ya fue realizado Y solamente Cuéntanos Las maravillas Que Dios Ha hecho En tu vida Les invitamos A que nos sigan Sintonizando Nos sigan viendo Y nos dejen Sus comentarios Que Dios Les bendiga El evangelio Son buenas Nuevas De salvación Vivíamos En un mundo De confusión A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Pero a los Que le recibieron Les dio Potestad De ser Hechos Índico Donde quiera Que se presente Porque usted No se anda Predicando Usted mismo Usted anda Predicando A Cristo Jesús